Música Igual lo vamos a editar, no te preocupes Y vas a poner solo las tonterías Pero todo es clásico Claro, me imagino, porque todas están en el IP Ah, Cinderella, bueno ¿Qué más habrá acá? El otro día me dio risa Tocamos en Villa El Salvador Fuimos con los muchachos para que vean un poco Y al final, tocaron el bolero de Ravel Y preguntamos qué cosa era Y dijeron, el bolero de Raquel Amigos, estoy con el compositor peruano Juan Arroyo Quien reside actualmente en París Y se encuentra en Lima En el marco del décimo festival de música contemporánea Y entonces queríamos hacerle algunas preguntas Sobre su obra, sobre su estilo Y quizá podríamos empezar por la pregunta sobre el origen ¿Cómo ingresaste en el mundo de la composición? Y cómo así terminaste en el IRCAM Uno de los lugares más fabulosos para un compositor contemporáneo Pues, en realidad, el fenómeno de la composición, la escritura Es una inquietud que yo he tenido desde mi infancia, ¿no? Digamos que mis primeros recuerdos son escuchando los Beatles Y la música de esta especie de frenesí del rock al inicio de mi vida Y enseguida recuerdo que a los 10, 11 años no escribía música Pero sí improvisaba y guardaba lo que esta música Lo que yo había, de cierta manera, encontrado Y entonces compuso una pieza, por ejemplo, para zampoña A pedido del profesor de música de la clase, ¿no? Hacia los 14 años, este... Yo empecé a componer de manera oral, digamos, la composición Una composición que no escribía aún Porque yo aprendí a escribir música bastante tarde Pero eso no me impidió desarrollar, justamente, una especie de voluntad de crear siempre, ¿no? Digamos que no tuve que esperar hasta los 18 años para poder componer Y es, felizmente, con mi ingreso al Conservatorio del Perú Donde aprendí a escribir, justamente, todas las bases de la técnica musical tradicional y todo eso Y, siete años más tarde, yo tomé un avión y me fui a estudiar a Burdeos Donde pude consolidar toda esa técnica y comenzar a desenvolverme de manera más personal Siempre apunté, digamos, de cierta manera, al Conservatorio Superior de París Es como uno de los conservatorios que me hubiera siempre gustado mucho entrar Y, este, la... el hecho fue que terminando mis estudios en Burdeos Postulé con mucho pánico y, finalmente, me admitieron Después de unas dos semanas de exámenes bastante intensos Es ahí donde ya no estudiaban ni el solfeo, ni la orquestación como lo hacía en el Perú Ni el análisis, este, de manera realmente, digamos, de manera formal, estricta Que se hace justamente para la gente que inicia, ¿no? Si no, se hacen los estudios en esta escuela de una manera mucho más evolucionada Justamente uno hace orquestación y el inicio de la orquestación ya significaba orquestar Una pieza de Debussy, que se toque y componer Es realmente tener un tiempo límite para componer, escribir Y que, enseguida, esa pieza se toca, se graba, se toca en concierto Entonces, ya, ahí yo estaba confrontado ya a un movimiento artístico natural O sea, en donde todo artista se desenvuelve y, claro, es lo idóneo, ¿no? Para este tipo de cosas, ¿no? Que uno escriba y que, enseguida, uno pueda verse confrontado a la realidad que uno crea Y todo eso me ha permitido, en todo este tiempo, avanzar en la escritura Y, bueno, obtener algunas veces, este, ciertos logros Y otras veces, ¿no? Como todo Es así como, terminando mi licenciatura en el Conservatorio Superior de París Me admitieron en el IRCAM Fuimos seleccionados 15 compositores No había ni una nacionalidad que se repetía Éramos compositores de todo el mundo Pude tomar contacto con compositores poloneses, chinos, franceses, por supuesto De todas partes, y eso es lo que es una cosa bastante enriquecedora para cualquier persona Porque tenemos diferentes puntos de vista Y no hay ninguno, yo creo, que sea un punto de vista absolutamente Que pueda proclamar la verdad en música, ¿no? Y decir, eso solamente es música Entonces, fue un... una cosa que... como un contagio general Es una cosa que todos compartíamos Y ese tiempo en IRCAM para mí ha sido también de una manera... de cierta manera bastante enriquecedor En fin, bueno... ahora estoy terminando una maestría en el Conservatorio Superior de París De vuelta Y es donde pienso escribir un papel, justamente Y creo que... hasta el momento... he podido desarrollar un... un cierto interés Por un cierto tipo de música... un cierto tipo de música en la cual yo me siento bastante... eh... bien escribiéndola ¿Por qué no hablamos sobre tu estilo musical? Ya que estamos en este tema ¿Cómo... cómo describirías el... el estilo de la música que haces? Y también me gustaría preguntarte Si consideras que tienes un estilo... más bien cosmopolita O que hay algo... algún carácter... eh... que podamos relacionar con... con lo peruano A pesar de estos estudios muy avanzados que has tenido En un contexto donde efectivamente la presencia de compositores es totalmente internacional Pues en sí... eh... con respecto a la escritura... el hecho de ser cosmopolita o no... las dos cosas tienen mucha relación Yo creo... en un momento de todo... de todo este tiempo de... de maduración... de... de estudio... de escritura... yo... siempre que comienzo una pieza me... me pongo una pregunta básica Y es... ¿qué es componer, no? Y de repente cada vez que compongo... la respuesta no es la misma Pero... sin embargo... Cuando uno ya... tiene una cantidad de piezas... en el pasado... y... puede... verlas de una manera... geográfica... general... Puede uno sacar ciertas cuentas... y yo creo que una de las cuentas que saque en ese momento es... mi... eh... admiración por una calidad de sonido... por un... una cierta morfología de sonido... por un... una cierta morfología de sonido... un cierto gesto... y... que tenía mucha relación con el aire... con el sonido de la... de los... de los vientos... y una cierta... que... pues generalmente eso... eso... muestra una cierta admiración... y mismo... una especie de obsesión por un sonido... eh... ae... ae... de aire, ¿no? Después de hacer ese... autoanálisis... eh... me propuse hacer una pieza... bueno... me propuse... es decir... al mismo tiempo... llegaba un encargo... de... 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 de Suiza... y... era para flautas... jeje... y era muy curioso que... coincida en ese momento... y es así como... compuse una pieza... que llamé... Sicus... y es así... que esa pieza me permite justamente... eh... buscar la relación... entre... el ruido... entre comillas... que más bien sería... el aire... resultante... cuando uno toca un instrumento de viento... y el sonido... puro... de la altura... entonces... este... hubo una inversión de roles... en esa pieza... donde justamente... el... la altura... era un... pasaba a un rol... secundario... y el ruido del aire... pasaba a un rol... eh... justamente... eh... de primer plano... es... terminando esta pieza que yo... creo que por primera vez... me sentí conforme... con... me sentí conforme... me sentí a gusto... me sentí... eh... casi en casa... ¿no? eh... componiendo... componiendo en un... en un... sistema... no... no es un sistema... sino... ¿cómo decirlo? sino... componiendo con un material... que me es bastante propio... eh... y propio... yo creo que justamente... por... la práctica... de la zampoña... de repente... de infancia... uno dice que de repente... es los... los primeros instrumentos... que uno tocó... o... o las primeras... cosas que uno aprendió... que van a determinar mucho en la persona... yo creo que... algo... de eso... hay... definitivamente... entonces... ya si hablamos de... de... de cosmopolita... o no... eh... yo por ejemplo... cuando escribo... yo no... pienso mucho... que haya... algo... o... como decir... una tendencia... que uno se propone... decir... si yo voy a ser... o no... cosmopolita... en esta pieza... lo que sí es cierto es que... en cada pieza... yo trato de ser muy sincero... con mis intereses estéticos... y... y... encontrando por ejemplo... esa admiración por este... 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 este sonido... yo... creo que... bueno... haciendo un autoanálisis... podría venir justamente de... de esta práctica... ¿no? de instrumento... de un instrumento andino... eh... no sé si por ende peruano... porque... no solamente el Perú... eh... eh... contiene una parte de la cordillera de los Andes... pero no solamente es el Perú... hay una parte en Chile... en... no sé... en Ecuador... y... y en fin... yo creo que más bien... eh... no... no puedo escapar... a esos 23 años de vida... definitivamente... donde uno aprende... a... una cultura... una... y donde uno justamente... tiene una manera de ser... porque... ha tenido una formación... y bueno... esa cultura... le... 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 aprende a... 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 desenvolverse... en esa sociedad... y al mismo tiempo el choque... eh... cultural... eh... descubierto justamente en Francia... el descubrimiento de la música electrónica... eh... el choque con otros compositores... de otros países... eh... eh... la admiración por ciertas estéticas también... que no forzosamente... provienen de Latinoamérica... como por ejemplo... una admiración por la... por la corriente espectral... eh... eh... la relación entre... eh... ciertos compositores espectrales... y yo... que yo he conocido... por ejemplo... Micael Levinas... con... 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 con quien he trabajado... con... con los... con el mismo tiempo... Con, con los compositores... que... que... son... que son... un... que tienen... una visión anti sistema... como... come... estefano Gerbackofoni... quien fue mi profesor enondnous feel... de París... con... quien... siempre estuve en Sortasa Libertad... yo creo que... hace...que al final... haya... un... una despreocupación realmente... por... por... , por si es cosmopolita... o no... sino más bien cuánto esa música representa de mí, es bastante individual en realidad el sentimiento de escritura. El sentimiento de escritura 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 El sentimiento El sentimiento El sentimiento de escritura 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 El pensamiento de escritura El sentimiento de escritura El sentimiento de escritura Tú eres un compositor que ha hecho muchos tipos de obras en particular tienes obras que son puramente instrumentales tienes las electrónicas y tienes las que son mixtas hay una palabra que usás para describir algunas de tus obras que es música acusmática ¿Qué significa eso? La realidad acusmática viene del término acusmatique, que es una palabra francesa. Yo como aprendí a escribir esta música en Francia, siendo la meca justamente de la música electrónica, digamos que no encontré mejor manera de describir esta música como música acusmática, justamente. Es decir que funciona sobre una banda, eso lo llamábamos banda, hoy día será un CD más bien, ¿no? O más bien será un... Un support electrónico. Un support electrónico, un soporte electrónico, pero no sé si eso es muy español. Pero en todo caso es una pieza que va a funcionar de la manera siguiente, es decir, vamos a hacer una difusión por los altavoces. Y en concierto no hay músicos, sino solamente la música que es propalada por los altavoces. Y es lo que algunos llaman música pura, justamente porque no hay músico, sino justamente solo sonido. Y a esta música la llamamos música acusmática. Para conseguir hacer esta música se necesitan programas de computadora, de edición de sonido. El compositor ya no tiene una partitura. De repente algunos sí, pero los que conozco al menos ya no llevan partitura haciendo esta música. Sino más bien es una manera... Es casi una especulación del sonido que se hace, porque uno graba sonidos, o crea sonidos sintéticos, y enseguida tiene una idea, una idea de trama musical, que comienza a escribir con estos sonidos. Pero estos sonidos no se escribe de manera tradicional, sino tiene un programa. Y él comienza a cortar, a hacerlos más largos, a hacerlos más lentos. Los sonidos de repente quieren que sean al revés. O de repente un sonido lo pega con otro sonido, lo que se llama montaje. Y es así como poco a poco vamos construyendo un discurso de música acusmática. Claro, eso es la parte técnica, pero definitivamente la música tiene que tener un discurso musical. Entonces, claro, no se puede hacer solamente copiar, pegar, invertir, modificar la frecuencia. Sino todo eso se hace en función de una idea musical fuerte normalmente. Y a eso es lo que yo le llamo música acusmática. Y tengo entendido que en este momento, uno de los muchos proyectos en los que estás metido, porque te veo muy atareado, es un ballet que estás escribiendo en París y que se va a presentar allá. ¿Nos podrías hablar un poco de este interesante proyecto? Sí, en realidad estoy justo entre la parte de investigación y de escritura de esta pieza, que sería una pieza para 17 músicos y dos bailarinas. La idea me vino cuando, bueno, uno, para obtener justamente mi maestría en el Conservatorio Superior de París. Además, va a ser, creo, una especie de síntesis de todo el trabajo hecho durante los últimos años sobre la respiración, el aire, el sonido del soplo, ¿no? Y, además, el próximo año es el centenario de la Consagración de la Primavera. Y todas esas cosas confluyen y me hacen pensar que sería lindo poder escribir una pieza ritual, chamánico, en homenaje a esa gran pieza, esa enorme gran pieza del siglo XX, que es justamente la Consagración de la Primavera, sin ninguna pretensión de igualar definitivamente la maestría de Stravinsky, pero más para homenajear, para rendir tributo a toda esa música que realmente me ha influenciado y me ha servido bastante de lección. Entonces, el proyecto de esta pieza es escribir sobre un ritual chamánico y, en particular, la ayahuasca. Entonces, he llevado ciertas investigaciones, muestras de sonido y, bueno, y todo lo que se necesita para conocer bien cuál es el principio de este ritual y cuál sería justamente la manera de llevarlo en escenario, ¿no? Entonces, la pieza, además de contar con 17 músicos y 12 bailarinas, lleva la electrónica. Y en la electrónica también pienso continuar a desarrollar esta idea del 4.0, que es un formato que yo utilizo, de cuatro ángulos, donde tengo justamente los altavoces, ¿no? Y en tiempo real y en tiempo diferido. Por el momento, esta pieza, lo que tengo en mente hacer es justamente tratar de crear una sensación de inmersión en el público y para ello pensar al público que él también está participando de este ritual y que no es un típico concierto de manera frontal, donde los músicos están en la fosa, de repente, en un ballet justamente, y los danzantes están arriba, sino he decidido que los músicos van a estar en el escenario, en un círculo, en un semicírculo, y los danzantes van a estar incrustados y van a desplazarse junto con los músicos. Lo cual va a crear realmente, creo, esta idea de unión entre los espacios. La electrónica va a bombardear al público de sonido, lo cual va a hacer también esta inmersión sonora y la respiración, el sonido de soplo va a permitirme también crear esta idea psicoacústica justamente de crear un ritmo en la escucha de la pieza. Para mí es muy importante que cuando uno escucha una pieza de música, uno no pueda escapar a la escucha de esta, porque la pieza justamente tiene que seducirnos. Entonces, yo creo que como compositor tengo que lograr seducir la escucha del público diciendo cosas bonitas o diciendo cosas malas, pero entrar justamente en esa especie de atención, llamar la atención y tener la atención del público y contar una idea musical durante 20 minutos, porque bueno, el proyecto consiste en que haga la pieza, pero que no pueda pasar una duración. Entonces tengo 20 minutos más o menos para escribir esta pieza. Los compositores que admiro, bueno. A ver Juan, ¿por qué no nos dices qué compositores admiras finalmente? En realidad, admiro a muchos compositores. Yo creo que más bien, en lugar de decir a quiénes admiro, me gustaría decir por qué admiro a esos compositores, sin decir quiénes son, forzosamente. Y es que a mí me parece que un compositor que admiro es un compositor que admiro porque logra crear en una pieza una fuerza implacable justamente, una fuerza implacable de persuasión, que aprisiona o invita al público justamente a no escapar de la pieza y tenerlo siempre en constante, como decir, admiración de esta pieza sin perder justamente la atención. Yo creo que un compositor que yo admiro sería un compositor justamente que a lo largo de su vida ha construido también una manera personal de contarnos la música, de contarnos el sonido. Yo creo que eso es importante para mí. Si hay que hablar de grandes, bueno, no solamente de la música contemporánea, podríamos hablar también de los compositores del pasado, partiendo de Bach, Beethoven y pasando directamente al siglo XX, Ligeti, Stravinsky, son compositores enormes. Pero hablar de ellos y decir los nombres es un poco redundante porque también yo creo que no soy el único que tiene cierta admiración por ellos. Más bien decir por qué ellos, ¿no? Creo que es el trabajo de toda una vida en realidad. No es una pieza solamente para mí. En mi caso sería más bien la admiración de un gran trabajo de vida. Hay que tener una fuerza férrea realmente para poder llevar un tal proyecto de ser libre de las tendencias y ser uno mismo justamente, de mantenerse impecable justamente a pesar de todas las modas, presiones, porque también el arte de presiones, y que uno siga siendo uno mismo a pesar de tantos ajetreos de la vida, ¿no? Para mí, eso para mí es un gran compositor.